Que contenta está mi madre porque ya nos casó a todos Mil veces oí decirle que éramos su gran tesoro Imaginé que en su pecho había una pena que hoy lloro Va llegando el 10 de mayo, le dije yo a mis hermanos Vamos a hacerle algo grande, le compraremos regalos Le cantaremos canciones como todos los años Para darle una sorpresa a la hora señalada Con un silencio de muerte llegamos hasta la sala Y empezamos a cantar muy juntito de su cama Al terminar de cantar sus hijos todos gritamos Madrecita de mi vida, reunidos todos estamos Para cantarte y decirte lo mucho que te adoramos Solo un silencio de muerte estremeció nuestro pecho Vimos al prender la luz, mi madre muerta en su pecho Retrato de mi padre, oprimia junto a su pecho Unas letras escribió en aquel espejo grande Nijito del alma mía, extraño mucho a su padre Si al venir no encuentras mi alma, es que ya me fui a buscarle Música 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 Música